Oh, excelsomuro, oh, torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía, oh, gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas, oh, fértil llano, oh, sierras levantadas, que privilegia el cielo y dora el día, oh, siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas, cuanto por espadas. Si entre aquellas ruinas y despojos que enriquece Genil y Daurobaña, tu memoria no fue alimento mío, nunca merezcan mis ausentes ojos ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh, patria, oh, flor de España.